Tu forma feliz, mi sentimiento, te vuelvo a repetir. Por tu falso e infame juramento. Mi, mi sufrimiento, déjame olvidarte. Mi, mi sufrimiento, déjame olvidarte. Que ya mi hija me encantó, que mi forma de odiar deseo. A ver, que después, que de bueno, no haya para tu lugar. Y que tu amor se resulta un cielo, caramparado con tu alma. Y que Dios me perdone. No, Mariana Negra. Por desear que hay un muerto. Un tren con cascada. 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 ¿Qué te duele tú? 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 ¿Qué te duele tú?